¿A qué se deben los socavones que aparecieron en la colonia Bosques del Valle en San Pedro? Así lo explican los vecinos del sector. Tras evaluar los daños causados por el paso de Jana, los vecinos de la colonia Bosques del Valle en el municipio de San Pedro se mostraron inconformes al considerar que las obras que se realizan en el sector influyeron para tener daños y hundimientos en las calles. La aparición de un socavón fue el detonante para que los colonos realizaran una evaluación detectando que presuntamente existen diversas irregularidades. Que no tienen la capacidad para absorber la cantidad de agua que estaba escurriendo por las obras de remodelación del parque, específicamente la obstrucción de la cañada. Otros vecinos tuvieron mayores impactos, los que están aledaños al otro socavón, pero la otra mayoría también sufrimos impactos, parcialmente inundada mi casa. Indicaron que los trabajos de construcción de un presunto anfiteatro en el parque del sector provocaron que una cañada sufrirá cambios y haya provocado inundaciones, hecho por el que pidieron a las autoridades municipales mismas a quienes demandaron un estudio de impacto para conocer qué y cómo se ejecutaron las obras. Una remediación total del daño, el impacto ambiental, falta todavía hacer un estudio y yo también voy a tratar de hacer el estudio de impacto ambiental, que eso la remediación dice regresar las obras a como estaban originalmente, si sale negativo. ¿Estarían tramitando algo jurídicamente para que pueda regresar a las obras? Además, ya existe una demanda por los hechos. Esperan que esta situación pueda remediarse, pues temen inundarse de nuevo y más que en las calles se conviertan en una zona de socavones y hundimientos que dejan a su patrimonio en peligro. Con imágenes de Sergio Mireles, Ángel Clamillo, Noticieros Televisa.